Hola a todos chais, aquí me lo he comentado y bueno, voy a bajar el volumen un poco porque madre mía, vamos a hacer nuestro primer capítulo de Happy Wheels ya que Need for Speed no puedo grabar por el momento y bueno, esto lo voy a subir al máximo porque me gusta, sí, y esto de Fouls, back, ahí vamos a jugar con Bows Levels, como que da, da, search, search, yo, me está entroñando, me está entroñando, loading levels, loading levels, sigue loadiando los levels, tengo internet, sí tengo internet entonces, va, eh, todo mundo, put, 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 eh, German, let's play, let's play, venga, vamos a ver lo stupid, va, va, que sí que me dejo jugar, me dejo jugar, me dejo jugar, sí, vale, eh, que cojones hay que hacer, ¿qué hay que hacer?, no lo entiendo tío, ¿qué hay que hacer?, ah, explotado, ya entiendo, la gracia, pues no, 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 ah, sí entiendo, creo que he muerto, no, sí, he muerto, oh, qué dolor tío, espera, a ver, exit to menu, back, oh tío, es mejor voy a bajar la sangre, por qué, porque da muchísimo lag, a ver, don't move, tu busco, no, no entiendo nada, pero bueno, a ver qué, cuáles me puedo coger, no he sacado ninguno más de Pokémon con el tiempo que llevo sin jugar, ah, pues a este, que me gusta, eh, sí, sí, claro, con este no se puedo jugar, pero que con este sí, pues claro, cómo no, hostia, vaya, oh, lag, mucho, pero he ganado, sí, he ganado, no entiendo nada, pero sí he ganado, a ver, F, vale, tío, Master Soul Thru, oh, oh, espadas, no me lo creo, niña pa' afuera, lanzamiento, oh, sí, fat, chugnorris, chugnorris, esa es mi sal, no, ahí, no, le quería, eh, ¿por qué me salió? Joder, esta red, can't touch this, no entiendo, oh, sí, que no lo puedo tocar, dice, el niño, qué gracioso, ahora, mira, la técnica de la almohadilla, a ver, no, solo queda fat, chugnorris, tendré que matarle, a mano, ostras, lo estoy agarrando conscientes, me mata a mí mismo, como, como solo queda fat, chugnorris, os parece justo eso, a ver, un niño, le enganchamos, le enganchamos, y, fuera, vale, no se ha llevado, vale, vale, le da este y le da ese, y ahora tenemos que eliminar a ninjaman, uy, 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 uff, soy muy bizco, no, por dios, tío, por dios, no, sí, si te ha ganado, mira, ah, ah, sí cae, sí cae, sí, hemos ganado, es, oh, ahí, venga, no, no, por qué se lo que vas al busto este, desfigurado, que estás enganchando y mucho, pfff, madre, que asco, tío, vamos a ver otro, sword through finish, un sword through finalizado, a ver, a ver qué pasaría si hago ahora, yo, a, nincendo, así, claro, le da ese, efecto mariposa, le da al niño, claro, es, todo muy lógico, ahora, eso se tambaleará aún más, y, o sea, lanzaré al ninjiku este, este se acaba esta, y ahora yo le doy a, chungurris, que es este, y se zambala, no, 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 oh, 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 ah, sí, 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 sube, sube, no, tío, a ver, restarle bien, wey, a ver, tío, ah, iba a ganar, tío, no, pero por qué, ah, cómo he hecho eso, tío, a ver, venga, vale, uno fuera, dos fuera, damos arriba, ahí, no, tío, a ver si conseguimos, que el maldito jakepack salga, yo salgo volando con el jakepack, ahí, eh, pfff, vale, todos los niños muertos, ha sido un genocidio niñal, no, uy, uy, no, tío, ah, qué asco, venga, a ver, tío, yo quiero salir volando con el jakepack, a ver a dónde me llega un mundo de fantasía y colores y chupalines y, sí, no me lo creo, no, no, suelta, 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 tío, no, 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 suelta, venga, no, no, my freaking balls, pues ahora los mataré a todos porque no me han dejado coger mi jakepack, no, 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 no. ¡Oye! Uy, casi me ha dado el quien, tío, a ver cuánto llevo volando, oh, seis minutos, estos vídeos duran diez minutos, o sea que diez minutos, por eso dale a like, dale a like, sí, dale a like, Porque you will die, yo quiero you will die Yo quiero morir Sí, yo quiero morir, o sea que, cárgate Ah, sí, soy el agua Ojo, sí, he ganado Ah, espera, oh Dios Ah, qué asco, tío Se ven todas costillas Se ve el chuchete Kill your family, oh, encantado Pero yo no tengo familia Eso es lo que nadie sabía Yo no tengo familia No tengo familia Y no la voy a tener Kill your family Mi familia, oh Sí, habrá estado este Interesante, sí, creo que era mi hermano O algo así, algo por el estilo Pero no puedo salir de la cabeza de mi hermano Y eso no me gusta porque yo quiero entrar en su pene Ay, no voy a poder nunca Que no, no Mierda, yo quiero entrar Al pene de mi hermano Tire, 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 venga, a ver, tengo que pasar a mi familia Saltando ahí, como un boss Oh, me le clava en la cabeza, tío El maldito hacha Oh, les paso por la calva Y me pone esto Vale, me tengo que caer, no Sí No Oh, ya lo entiendo Sí Salto No, 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 ni el culo Se me ha clavado un cuchillo en el culo, tío Se me ha clavado un maldito cuchillo En el face of the culo No Oh, se me ha clavado un tomahack en el culo Oh, se me ha clavado en la cabeza Este Oh, se me ha clavado en la cabeza Ah, se me ha clavado un Oh, mi fea Mejor no es algo que se me está desmembrando el cuerpo por culpa del maldito Tomahack Mierda Yo quiero pasarme este nivel, o sea Hasta que no me pase este nivel No va a acabar la familia Y ya digo Pfff Estoy como una puta cabra Eh La pob Eh Al video Al video Sí, al video del tomahack Que tengo un No, voy a hacer un hacha clavado en el culo, tío Y por ti no me hice con el hacha Con el culo, sí Tengo el culo bastante ejercitado Es que lo tengo que reconocer Y le he reventado la cabeza a mi abuelo Y a mi hermano pequeñín Y se ve el cerebro ahí Ha caído ahí Qué bien No me lo creo ni yo Pero qué bien Saltamos Oh, el culite No, tío No me va a pasar ni una vida Ahí va Ay, llevo ocho minutos Ay, llevo ocho minutos Menos mal Es que ya llevo Ya llevaré por diez Y No Sí Sí Y me Stop A ver Stop Stop Espera Tengo que disfrutar este momento Ya Sí No Perdón Ande usted a la mierda, señor Kill your family Don't move Don't move test Mis huevos A ver, vamos a ver Hostia Good bye, Timmy Yo no veo Oh Ah Le he capitado a Timmy Le he capitado a Timmy 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 Yo te quería Timmy Timmy Yo te quería Let's go Timmy Timmy Pero yo te quería Y siempre te querré Hostia Hostia ¿Tú estás ahí? Oh Eh Oh Otra Otra A ver Vamos a dejar roquito Me aburro Me aburro Que hayáis un gran favor O sea que Bueno Dadle like Favoritos Y hasta la próxima Un saludo Y adiós Chao Chau Chau